Cuando ya estés hastiada de querer con mi pena junta tu alma adolorirá y el destino dirá lo que hay que hacer si has besado muchas cosas mentirosas si has tenido amarguras como yo no te pongas a pensar que lo que pasó murió y el consuelo de los dos es olvidar con mi pena junta tu alma adolorirá y el destino dirá lo que hay que hacer si has besado muchas cosas ay mentirosas si has tenido amarguras como yo no te pongas a pensar que lo que pasó murió y el consuelo de los dos es olvidar y el consuelo de los dos es olvidar es olvidar que lo que pasó porque yo quiero es la cinta es la cinta un saludo y el pero